Hola. Hola, soy Elisa, tengo 19 años. Estoy muy contenta de estar aquí en Operación Triunfo, bueno, en la fase, de haber pasado la fase 2. Al principio pues no me lo creía, pero tal cual va pasando el rato, como que estoy un poco dándome cuenta de lo fuerte que es. Así que, eso, que estoy muy feliz. Yo creo que soy una persona creativa y luego, pues, que soy muy versátil, creo que es la palabra, que tan pronto cantó a Rocío Jurado como te cantó, pues, otra cosa. Y, bueno, también, no sé, yo creo que transmito. Eso te lo dirá todo el mundo, que la gente transmite. Sí, no sé, yo creo que transmito. Como una ola, de fuego y de caricias, de espuma blanca y rumor de caracola. Como una ola, yo quedé prendida en tu tormenta, Suéltate el timón, sin darme apenas cuenta, como una ola. Tu amor se fue como una ola. Estoy en Sevilla porque soy de dejar las cosas a veces en el último momento. Entonces, como que yo sabía desde el primer momento que me quería presentar a Operación Triunfo, lo que pasa que lo estaba alejando lo máximo posible hasta que digo, vale, es que o voy o no voy. Y en Zaragoza, pues, no me dio tiempo porque salimos muy tarde de casa. Entonces, pues, ahora que había como tiempo, un día, pues, les dije a mis padres, oye, que nos vamos y aquí estoy. And time goes apart, so slowly, and time can do so much. La convivencia conmigo es buena. Yo he estado en varios pisos y la verdad es que han quedado satisfechos mis compañeros y compañeras. Pero sí que es verdad que tengo genio y carácter y que, claro, en cuanto se hace algo que no me gusta, no soy de callarme y decir, oye, tal, oye, esto, na, na, y pues eso, esa es la convivencia conmigo. Y luego, pues, también sonrisas. Yo me considero una persona divertida, así que, pues, nada, risas, buenos ratos. Lo que más me cuesta, la limpieza, que como sean un poco guarretes o por ahí, me molesta, pero bueno. Y el olor, también soy muy tiquismiquis con el olor. Yo me pasa que yo creo que tengo los sentidos agudos, o sea, con el oído igual. O sea, yo creo que canto bien porque tengo buen oído. A ver, igual me estoy echando demasiados, ¿sabes? Demasiadas flores. Igual no es así. Pero escucho un ruido. Yo compartía piso con un chico que jugaba a la play a las dos de la mañana. Y yo, José, José, apaga la play. Y me dice, pues, yo estoy susurrando, o sea, oigo mucho, luego también el olfato. Es que huelo un montón. O sea, yo no, o sea, que huelo a los demás. Y cuando estoy, pues, y alguien huele un poco fuerte, se me notan las caras porque es que no lo puedo simular. Empiezo, pero ya, eso. Palomica, palomica. Pues cosa que echaría de menos. Jolín, es que es una pregunta así, que me pilla un poco en frío. Hombre, cosa mi casa no vale, mi casa es mi familia. Es que si te suelto lo que estoy pensando, sí, pues es satisfactorio. Soy Elisa, tengo 19 años, vengo de la Cartuja Demo Negros y espero veros a todos en el casting final de Operación Triunfo.